Los doce, muchos besos. ¿Y sabe qué? Después de lo que nos van a comentar Sonia y mi queridísima Carla, vamos a hablar de la guerra de las grasas. ¡Uy, pero esto está delicioso! Porque hasta los más pequeños saben que los pescados y los andujitos y arremadres son los más frescos. Frescos y deliciosos, Carlita. Porque además de ser la mejor opción para esta vigilia, fíjate, los puedes disfrutar en una cenita, en una reunión familiar, o igual nada más viendo tu programa favorito. ¡Ay, es que vean estos platillos! Pueden encontrar una gran variedad exquisita, que van desde los camarones empanizados, al ajillo, unas quesadillas de pescado, de camarón, unas carnitas de atún. Y aquí nos faltaron, pero también están las barritas de pescado. ¡Deliciosos! ¿Y sabes qué? Que son súper prácticos. Porque en un 2x3 tienes unas botanitas ricas, unos antojitos así súper sanos, deliciosos. ¡Ay! Y además tienen omega 3. ¡Uy! Y son frescos, porque hasta los más pequeños saben que son los más deliciosos. Ustedes pueden ir por ellos a su supermercado favorito, en el área de congelados de pescados y mariscos. Pescados y mariscos Sierra Madre. Toda la frescura del mar en su congelador. Y no se deje confundir por las marcas que quieran copiable, a Sierra Madre. Que sea Sierra Madre. ¡Mmm! Pues hasta acá huele delicioso esos camarones, esas botanitas que están ahí, se antojan, ¿no? Aunque sea temprano. Y bueno, yo le quiero preguntar a Dore Ferriz, Dore, ¿qué pasa con la guerra de las galaxias? Ah, no. La guerra de las galaxias. Cuéntanos, es una película, eso sucede todos los días. Ok. Bienvenida, Dore. Sí, gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias, Dore. Gracias, Dore. Gracias, Dore. Gracias, Dore. No, pues fíjate que sí, es muy grave el asunto de la obesidad. Es un tema del que se habla mucho y podría parecer que ya está controlado, ¿no? Ya tienen todo, que las dietas, que las pastillitas, que el oh my god. Y en realidad es un tema que está fuera de control. Cada vez hay más obesos en el mundo, cada vez la gente come menos bien. Y estamos teniendo un problema psicológico, social y personal con estas personas. Porque en cuanto la persona se siente gorda, se siente rechazada, la sociedad la rechaza. Y ya les es muy difícil pues tener amigos, tener una estabilidad familiar, conseguir un trabajo. Porque van a hacer una entrevista de trabajo y hay mucha gente mala onda que por, si estás pasado a peso, ya no te contratan. Entonces realmente se ha vuelto un problema horrible, la obesidad. Entonces la gente empieza a sentirse pues mal, menos. Relegada. Relegada. Y esto viene desde los años 60's. Ahora imagínense ahorita ya en el 2011 cómo está el rollo. No, es terrible. Pero si antes estaban de moda, yo me acuerdo, bueno, Botero, creo que sí, ese hombre que pintaba las gorditas muy suculentas. Eran por cuestiones de moda, ¿no? Exactamente. Porque ahora ya no. Ahorita, ahorita el ser gordo está fatal. Todas las personas ven las revistas, ¿no? Y quieren ser como una modelo. Claro. Y aparte tienes un patrón que, digo, ni siquiera es tu genética, ¿no? Y quieres tener el cuerpo de una persona, de una nacionalidad, de otro lugar que, pues, ¿no? Está cañón. Está cañón. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con las personas que están pasadas de peso? Se le atribuye a la falta de organización en sus alimentos. Muchas veces no puedes comer diario en tu casa cuando estás trabajando lejos de ella y tienes que comer lo que hay alrededor. O también pasa que te llevas muy poquita comida y si comes poquito, pensando que vas a regresar a tu casa, pues, tampoco es sano para el organismo. No, claro que no, claro que no. Aquí lo que hay que comer es comer de todo, comer bien. Yo creo que el problema de la obesidad, que es lo que hay que entender, no es culpa de la persona que esté gorda o no. Es una condición genética. Es una condición genética, esto se hereda, entonces tienes más propensión o menos propensión a ser o no gordo. Entonces, la gente que... Yo he visto mucha gente que está pasada de peso, oye, con litros y litros de agua y todo el día están tomando agua y todo el día están a dieta y siguen estando pasados de peso. O es una condición genética. Bendito sea Dios, hay unos estudios nuevos que ya se están realizando en California, que ya hay experimentos en ratas sobre un gen, modificando un gen y ya puede ser reversible la condición genética o de la obesidad. Entonces, hay una gran esperanza para esta gente que está gorda, pero por condiciones genéticas, ¿no? Oye, Dori, ay, perdón, 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 perdón. Perdón. Hay sensaciones que queremos presentar todas al mismo tiempo. Oye, ¿qué diferencia existe o realmente si la existe o no entre obesidad y sobrepeso? ¿Es prácticamente lo mismo? ¿Uno ya es una enfermedad o qué? A mi opinión, es lo mismo. Es lo mismo, sí, bueno. Cuando tienes sobrepeso, pues ya, ya puedes caer dentro de la obesidad. Si subes un kilo más, pues ya es obeso, ¿no? O sea, aquí el chiste es siempre mantener tu masa corporal, tu masa muscular y tu porción de grasa adecuadas a tu complexión. O sea, que no vaya a ser así como excesivo, ¿no? Claro. Sí, es importante comer bien, muy importante. Ahora, otra pregunta que yo te quería hacer es si solo hay un gordo en tu antepasado, bueno, no gordo, un obeso con esta... Esta, esta... Tienes la propensión. Aunque nada más haya uno... Sí. ...que haya sido tu tatara, 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 tatara... Ay, Diosita, por favor, ¿qué no? Sí, tienes propensión. Sí. Bueno, gracias. Sí, pobrecita. Malas noticias. Yo tengo herencia, ¿eh? Ay, bueno, pero sí de... ¿De qué? Pues no sé, pero sí. De veras, yo sí tengo herencia. Fue algún antepasado cavernícola. Cavernícola. ¿Por qué no? Cavernícola. No, pero bueno, la buena alimentación, como bien lo comentas, es lo más importable... Importable. Importable también. Importable. Importable también. Y también se conserva uno bien, ¿verdad? Lo importante es comer bien. Eso te evita muchas cosas. Claro. Sí, sí. La repercusión que tiene, no nada más en la persona. Por ejemplo, si eres una mamá obesa, ¿repercute en tus hijos? Sobre todo por tus costumbres. Entonces, si tú estás acostumbrada a atorarle a la mantequilla y a tus hijos le das lo mismo, pues claro que los vas a volver gordos, ¿no? Claro. Tienes tú que tener la educación para pasársela a tus hijos. Tocas un punto bien importante, por ejemplo, la cuestión de la tortilla. A muchos de los mexicanos es que si no hay tortilla en la mesa, no te sabe la comida igual. Y es ya la costumbre que traemos de echarnos unos cuatro o cinco tortillas en cada... Oh, mira, un tip, señoras. En cada comida. Ustedes si tienen las galletas a la mano para sus hijos, yo les voy a proponer una cosa. Cámbienos. Pónganle un frutero a la mano y pónganles todas las frutas que quieran. Van a ver que sus hijos van a dejar las galletas y van a empezarse a comer la fruta porque están al alcance. El chiste es verlo. Qué bueno que tocas ese tema porque la señora Luz María Jiménez dice, Lore, mi mamá tiene 62 años y tiene... Ah, no, esta es la otra llamada, pero bueno, ahorita te la voy a... Pero está bien. La señora Daniela dice, ¿me podrías aconsejar que mandarle de lunch a mi hijo? Sí, siempre mándale una proteína, que es de salchichitas, famosito, mándale una fruta y una verdura. Y su agüita, mucha agüita. Mucha agüita, ahí está. Dice César Robles, de 33 años. Dore, ¿hay algún alimento que pueda prevenir o más bien que me quite la migraña? Híjole, sí, no comas chocolate, deja de tomar vino tinto porque eso desencadena migrañas. Ah, adiós al vino tinto. Adiós. Bueno, Denise, Denise de Acapulco dice, esta es la llamada, que es recomendable para que mi niña de 5 años coma mejor porque no quiere verduras y me preocupa que no consuma hierro. Ok, mira, por el hierro, no te preocupes, lo puede adquirir en la carne. Y de las verduras, pues ponlo a cocinar, que se hagan los chucharitos ahí salteados. Qué rico, chucharitos salteados. Tienes muchas llamadas, Dore, pero yo creo que después te las vamos a pasar de Tamaulipas, Michoacán, de todos lados. Pero mientras te agradecemos muchísimo y vámonos con Víctor Cedarra.